Donde me encuentran los chiquillos jugando Esta es la arena de gato que le compré a los babies Hoy es el día de votaciones en Colombia Ese es milagro de la mamá de los bebés Admiren mi arroz con leche, se ve súper delicioso Bueno, supuestamente compré pollo barbecue de la olímpica Así que alita barbecue Bueno, con la estafa, no, son alitas barbecue y saben, es feo Así que Y ahorita ya son las y media Hola, ¿cómo estás? Acabo de llegar a mi casa después de una tarde Y una mañana muy atareadas Desde las 2 llegué a un lugar donde yo mandé a hacer Un estampado en un buzo que lo va a regalar a mi baby Y, o sea, es que eso lo mandé a hacer el jueves Me dijeron que me lo entregaron el viernes Yo dije que el viernes no podía ir Que me lo entregaran el sábado Que el sábado iba a buscarlo Y hoy es sábado Fui a las 2 de la tarde Ellos cuando yo hice el pedido Ellos me pidieron mi celular Todos mis datos, tatatata Llegó a las 2 Me dijeron que no lo tienen listo Porque ayer cometieron un error Imprimiendo el estampado Entonces Que lo mandaron a hacer de nuevo Pero que ni siquiera había llegado Desde las 2 llegué Y me dijeron A las 3 A las 3 eso está aquí Te lo hacemos Duras 10 segundos estampándose Y ya te lo llevas Llegué Esperé hasta las 3 de la tarde Y dije Buenas señorita De nuevo aquí estoy Desde las 2 Esperando Y... Llamó No estaba Después de las 3 Me dijeron que a las 3 y media Que eso era seguro Llegué a las 3 y media No estaba Me dijeron que Llamó a las 3 y 40 aproximadamente Me dijeron que Que ya estaba en camino Llegó como a las 3 y 50 Lo estamparon No duró nada Estampándose Duró como un minuto Entre todo De que ella lo mide Que ve donde lo coloca Y ya O sea Perdí toda la tarde ahí Desde las 2 Acabo de llegar Me casi son las 4 En el camino de regreso Le compré arena para gato A los chiquillos Porque no les había comprado Arena para gato Ellos estaban con una arena Antes Ya se les acabó Entonces voy a Bueno les compré otra vez arena Y voy a proceder a echárselas Ahora a ver No sé Que resulta Como en la arena Si les gusta Si no les gusta Porque al principio Cuando tenían su cajita de arena Comenzaron haciendo Sus cositas Donde era Ya después Hay uno Que no hace las cositas Donde son Y ajá Se la pasan con su disparate Ahí Entonces Entonces uno se la pasa Limpiando Cosas que no debería limpiar En el lugar donde No debería limpiar Y ajá Voy a echarle La arena En su cajita de arena Para ver si les gusta Esperamos que les guste Imagínense Que no sé Que no les guste La arena Health Ayuda Ay que calor Donde me encuentran Los chiquillos jugando Sí Ay mi amor Ese es asustadizo Es el único machito Que es asustadizo Porque están dañando Las plantas No se hace Esta plantita La arrancaron De esta Esta planta me gusta mucho Esta me gusta Aún más Son las plantas De mi madre Su planta Estaba feita Porque mi madre No la cuida Entra ahí El otro ahí Comiendo ¿Quién sabe Qué está comiendo? Hay palomas Esperando comida Y les acabé de dar comida Y me encanta Como se colocan ahí De lo más relajadas Del universo Ay no Las palomas son Super cute Mi chiqui baby Qué gordito Esta es la arena de gato Que le compré A los babies Se parecen a los babies Y trae 5 kilos Primera vez que la pruebo Así que les voy a estar contando Qué tal Cómo es Y todo eso Bueno Ya les eché la arena A los babies Y huele super rico Y super cute Porque tiene colorcitos Entonces Y aquí hay Una chiqui baby Dando vueltas Y es super cute Porque tiene colorcitos Entonces Mere que Si les gusta Para hacer sus cositas Como se dieron cuenta Que estaba aquí Y ellos se sienten En su jungla Ay qué cute Hoy es domingo No sé qué día Creo que es 28 No sé Tengo mala demoria Sí Tengo mala demoria Y hoy es día de votaciones En Colombia Así que Hoy es 28 de mayo Así que Me voy a votar Son las 3 y algo Me tocó ir a votar A mi colegio anterior Que lo bueno Que me queda súper cerca Entonces voy a ir Enseguida Regreso Sigo haciendo las cosas Que estoy haciendo Porque estoy haciendo Trabajo final De costo De estudio De francés De todo Entonces Chao Y nos vemos ahorita Este es mi colegio Ya fui a votar Ya llegué Ya me dieron mi papelito Que certifica que voté Y fue muy rápido Yo apliqué la de Ir hasta el final Para que no estuviese lleno Y fui media hora Antes de que terminasen Los horarios Entonces O sea Fue muy rápido Llegué Estaba Como una cartelera gigante Llena de papelitos Donde Te decía Como que la mesa Que te tocaba Entonces tenías que buscar Tu cédula Y Te envidia la mesa Después tú Entrabas al colegio Donde Ibas a tu mesa Y estaban separados Entre hombres Y mujeres Y Ya Dabas tu cédula Te daban Un cartoncito Tú Ibas Te echabas El que quería votar Por el quien quería votar Vení y lo doblabas Lo metías en la urnita Y te devolvían tu cédula También tenías que Poner tu huellita Bueno Ya está limpia Bueno Ahí se ve más o menos Que puse La tinta Y ya Eso fue todo Fue muy rápido No había casi gente Y Ajá Porque faltaba poco tiempo Para que cerraran Entonces Todo bien Todo good Lo que me demoré más Fue caminando De allá para acá Como hace demasiado calor Ay no Estos días Hace demasiado calor Estoy viendo las palomitas Que están allá También hay palomitas Encima mío No sé si No lo veo poniendo Palomitas Por ahí caminando Y ya Eso fue todo Por mi historia De votando Lo que más me da Como que risa Es que yo le digo Mamá Pero explícame Qué hago Para no llegar allá Sin no saber nada Y Ajá Porque Fue como que Mi primera Hienda votar Entonces Mi mamá me dice No, no tienes que hacer nada No llegas allá Y dices que vas a votar Sumo de estar la cédula y ya Y yo llevo Veo una cosa gigante Llena de papeles Y veo a las personas ahí Y o sea Yo soy como que una persona Muy lógica Entonces yo digo Bueno, si hay personas ahí Tengo que buscar mi cédula ahí Comienzo a buscar mi cédula ahí Y como que Ajá Después digo Esto es como que Me indicará el lugar Donde tengo que votar Llego a mi inmenso Razonamiento Y entonces La partecita de arriba Decía mesa Y yo Bueno, será la mesa Llego allá Hay como Muchas mesitas Y comencé a buscar La mesa que me tocaba El papelito de la mesa Se lo pegan al frente Y como había mucho viento Como que se había ido Para adentro No sé Y no se veía Entonces yo paso por ahí Y nada No lo veo Regreso al inicio Y le pregunto a una jurada Y entonces ella me dice No, tienes que ver Tu Donde te tocó votar En Por la Por la aplicación Por No sé Por la página web Y yo le digo No, ya yo vi allá afuera Me tocó en el puesto Y ella me dice Ah, bueno Tienes que ir allá Y yo Pero no la encuentro No está Hay una Gornita Hay un Cosito donde tú Te apoyas a marcar Pero no está La mesa Y ella me dice No, busca bien Porque esto está Separado por hombres Y mujeres Entonces debe estar De ese lado Y yo Ay, por favor Entonces me pongo A buscar de nuevo Ajá, la encontré Y después llega como que Hola Y la señora como que Es tu cédula Y yo comencé a dar Mi número de cédula Y me dice Tu cédula Y yo comencé a dar Mi número de cédula De nuevo Y me dice Tienes que ver tu cédula Y yo Señora, pero tranquila No me trata mal Entonces la de mi cédula Y ya Ay, no Eso fue terrible Pasé un momento De tensión Y ya Ajá Después voté Y yo estaba como que O sea, me dieron un papel Y yo estaba como que Se me, no sé Se me nubló mi mente Como por quién votaba Y yo Y yo Y entonces también Se me olvidó Cómo votar Y yo ahí No, por favor Y yo leyendo A ver si me decían Marca con una X Marca con un chulito Con lo que sea Y Y no me decían Absolutamente nada Y yo como que Bueno Ya te llegué Y ya pues Me acordé Y ya Voté Ciudadana responsable Miren A un chiquibaby Haciendo sus cositas El papá de las criaturas Mamá de las criaturas Oyo, bebé Miren cómo vienen Las palomas Se asustan Porque están los gatitos Ustedes no comen Más, señoritos Ese es milagro De la mamá de los bebés Hola, mi amor Hola Qué guapa Hoy estoy Como que Si escuchan algo Es el lorito De mi vecino Estoy grabando Porque Hoy viene Como que mi novia Va a quedarse aquí Porque ya se va Mañana para Valle de Upar Porque ya se acabaron Ya se acabó el semestre Va a regresar Dentro de dos semanas Una semana Porque tenemos Un examen Comprensivo Que después les explico De qué trata eso Bueno, entonces Estoy en modo De organizar mi cuarto Porque obviamente Se queda dormido En mi cuarto Y tengo mi cuarto De ocho minutos Soastras Pero quiero mostrarles Algo super cute Porque esta mañana Le grabé Como unas palomitas Pero Llegó una palomita Que es como que Súper pichoncito Y es blanquita Y todavía tiene El piquito Paloma Saluden Y todavía tiene El piquito Súper blanquito Y es demasiado cute Está ahí O sea, están Todas las palomas Aquí acostadas Esperando que les demos comida Ya les di comida Ahorita Y ajá No sé más tarde La vez Nuevamente comida Pero Ajá Está en modo De mi comida Pero es que es demasiado cute Entonces les quiero mostrar Por allá Hola a Moise Esa paloma Es súper cute No, tienen todavía El piquito blanco Todavía es una bebecita Ay, miren Estoy mirando por acá Y ajá Ahí están Todas las demás palomas Esperando Y aquí hay otra paloma Como que Mi comida ¿Dónde está mi comida? Les eché comida Para que bajaran Ay, miren La súper cute Ay, qué cute Ay, qué cute Ay, hace como un bebé Todavía Ay, cómo hace Ay, qué hermosa Demasiado cute Si escuchan a Titi Titi tiene hambre Porque no ha comido Porque no le ha comprado comida Porque se le ha acabado la comida Esta mañana Y tengo que salir a comprárselas Pero Me sentía malito Porque tengo un colcos Entonces Ajá Estaba muriendo Y ya van a estar mejor Pero voy a limpiar mi cuarto Y tengo que limpiarlo rápido Porque tengo que ir a donde mi baby Ayudarlo a traer las maletas Entonces No me va a atrasar en la vida Por las pinches cólicas Mira, cute Titi Ya les iba contando Que ya estoy Como que Lista para ir a buscar A mi chiqui baby Pero Está lloviendo Entonces estoy esperando Que des de llover Y mientras tanto Mi mami me hizo Un arroz con leche Y coco Que se ve súper rico Así que Miren Admiren Mi arroz con leche Se ve súper deliciosa Y típico plato Latino O colombiano No me acuerdo Cómo es que salen los memes Pero lit Se ve súper rico Está súper caliente Está muy caliente La cosa es que Creo que me voy a ir así Aunque esté lloviendo Porque Ya son las 7.50 Oh my god Y el trasmetro deja pasar Entonces tengo que ir A buscar a mi baby Y ayudarlo a que traiga Las maletas Y eso Entonces me voy a ir así Aunque esté lloviendo El trasmetro Dato Es 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 Dato ¡Gracias! ¡Gracias!